La décima feria del libro y la lectura de Quito se presenta como una de las mejores en los últimos años. La respuesta de la ciudadanía ha superado las expectativas y ha sido la protagonista en esta fiesta literaria que ha traído importantes novedades editoriales. Lectores disfrutaron de jornadas de conferencias, charlas, recitales, mesas redondas, presentaciones de libros y otros eventos totalmente gratuitos con aforos completos. La intervención de los escritores invitados tanto nacionales como internacionales ha sido de gran nivel. La presencia de las mujeres en sus facetas como lectoras, editoras y escritoras fue muy marcada en esta edición. La agenda infantil también ha sido intensa con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños, mediante ejercicios lúdicos como juegos, cuentacuentos, títeres, obras de teatro y concursos. El despliegue de las expresiones culturales en todas sus facetas de la provincia de Manaví, invitada de honor, potenciaron y le dieron un matiz distinto a esta feria. Y como colofón, las conferencias magistrales del reconocido escritor Alberto Mangel fueron parte de los aportes que trajo consigo el mayor evento literario del país. Gracias. 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 Gracias.